Hola, nos encontramos en el laboratorio de moda de la institución universitaria Pascual Bravo. Hoy vamos a mirar las partes que componen a la máquina fileteadora industrial. Las partes que componen a la máquina fileteadora es cabezote, mueble y el motor que lo encontramos en la parte inferior del mueble. En la parte inferior del mueble encontramos el motor y dos pedales. El pedal de izquierdo que es el que acciona la máquina y el pedal derecho que en esta ocasión es más pequeño es el que nos sirve para levantar el prensatela de la máquina. En esta parte del frente de la máquina nos encontramos con un juego de tensores, encontramos guía hilos, encontramos el prensatela y también nos encontramos con esta tapa frontal que nos permite ver todos los lupes en la parte interna de la máquina. En esta parte frontal de la fileteadora encontramos los lupes y los guía hilos para la puntada de seguridad. Además de eso, encontramos el diferencial que es el que nos gradúa o graduar de puntadas. Al lado izquierdo de la máquina también encontramos un juego de portaconos que es el que nos ayuda a llevar los hilos por estos guía hilos para que luego ellos lleguen a la máquina y nos den la puntada en ella. Encontramos la mirilla para medir el aceite y la volante que nos permite también levantar la barra de la aguja. Al lado derecha de la máquina vamos a encontrar los dos switches que nos sirven este verde para prender la máquina y este rojo para apagarla. Bueno, vamos a mirar en este momento lo que es el enhebrado de la máquina y lo vamos a hacer de una manera sencilla, no con la puntada de seguridad, sino solamente una puntada sencilla. Entonces empezamos metiendo el hilo por los guía hilos. Es importante que al enhebrar la máquina se utilicen todos los guía hilos para que estos no puedan dar una buena tensión en la puntada. Este es el tensor y es importante, es demasiado importante que el hilo o el nylon quede bien metido en esta parte porque él es el que nos va a tensionar el hilo, para que nos pueda brindar una puntada. Bueno, por aquí es un poquito dificultoso, pero ya nos dio. Me voy a sentar para poder enhebrar acá en la parte de los lupes y yo voy tomando todos los lupes de abajo. O sea, para este lado, para este primer cono de hilo, yo voy a utilizar todos los lupes que me voy a encontrar, los primeros lupes que me voy a encontrar en la parte de abajo. Y para el segundo cono utilizo los lupes que están arriba. Ese es como mi guía. Como les dije anteriormente, es importante que el hilo pase por todo y cada uno de esos lupes o esos guía hilo, porque es lo que nos va a permitir. Aquí utilizo la volante para mover todo este sistema de adentro y poder traerlo hacia mí o hacia nosotros. Cuando llegamos a esta parte del enhebrado de nuestra fileteadora en los lupes, entonces tratamos de traer nuestro hilo hasta acá, porque vamos a enhebrar una de las partes más difíciles o más demoraditas. No quiere salir. Ya tengo mi hilo en este lugar. Siempre se nos ha dificultado poder enhebrarlo, porque ese es un pesado siempre que hayan bastante adentro. Entonces es un poquito difícil, pero vamos a intentar hacerlo sin tanto afán. Yo entro con el hilo, porque tiene que ser de atrás para adelante. Mímalo ahí. Ahí salió, entonces yo cojo y me lo traigo siempre hacia mí. Vuelvo y meto el hilo por allá, porque yo debo volver a traer mi sistema hacia el lado derecho de la máquina. Lo busco y lo meto por este lupetilla, es mucho más fácil que el anterior. Aquí nos queda la primera parte o el primer hilo en el lado. Bueno, el segundo hilo que también vamos a pasar por nuestros lupes es casi o igual, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de entrarlos por todos los guías e hilos. Recuerden, es súper importante que los hilos pasen por todos los guías e hilos. Porque o si no, no vamos a tener una buena puntada. Por aquí deben, por estos tensores, siempre, siempre debe pasar bien por los dos platillitos. Bueno, pasamos por nuestros tensores. Recuerden, deben quedar bien metidos. Los platillitos son lo que hacen como ese trabajito ahí de sostener el hilo y dar la tensión. Luego pasamos por este guía e hilo. Por este otro que también es un poquito maluquito para meter, pero nada que no podamos hacer. Y recuerden, todos los lupes que me quedaron desocupados después de haber pasado el primer hilo, por ahí voy a ir pasando este segundo hilo. Miren, por todos. No puedo dejar ni uno solo sin utilizar. Ese no tiene ahí. Miren, por eso se los estoy haciendo en diferentes colores para que vean por dónde va entrando el otro. Utilizo nuevamente la volante y traigo este looper que estaba por ahí guardadito. Este lo traigo y lo entro, miren, por acá, por la parte interna, de arriba, perdón, de abajo. Si no tomamos bien el hilo, de abajo. Tengo la mano temblada. Miren, aquí donde viene apareciendo. Muevo nuevamente, o sea, tengo que estar haciendo este jueguito. Moviendo para poder mirar por dónde tengo que entrar el hilo. Y miren, si ven este looper por allá adentro, allá tengo, por ahí tengo que hacer pasar este hilo. Y aquí tenemos nuestro segundo hilo ya enhebrado. Acá tenemos el hilo que nos va a enhebrar nuestra aguja. Entonces vamos a tratar de meterla por este guía hilo, por este guía hilo. Igual que los anteriores, vamos metiendo por todo y cada uno de ellos. Y miren que él me va trayendo, ¿cierto? Entonces, tiene que ir también por el tensor. Por cada uno de los guía hilo, no puedo, o sea, soy muy repetitiva, pues, en esto de que no puedo dejar ninguno de esos guías hilos o de esos loopers desocupaditos. Porque para eso están ellos ahí, para darnos una buena atención en la puntada. Yo siempre hago como esto, para saber que el hilo me quedó ahí metido. Miren que ya me vengo por la parte de encima, por todo mis guías hilos. Y lo voy metiendo. Hay algunos que se le hacen a uno un poquito más difícil, pero bueno. Esto, más que difícil, es de paciencia. Esta maquinita es de mucha paciencia para enhebrar. Claro, no nos podemos acelerar porque si yo me estreso o me acelero a la enhebrarla, se me va a hacer más difícil. Voy a utilizar este rojito donde está el puntico rojo. No sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero es por acá. Porque por este otro que me está quedando desocupadito. O sea, este tensor y todos estos guías hilos que yo estoy dejando desocupadito. Es para cuando yo voy a enhebrar la máquina con mi puntada de seguridad. Pero recuerde que en esta ocasión no estamos haciendo la puntada de seguridad, sino una puntada sencilla. Entonces, por eso me va a quedar un tensor y unos guías hilos desocupaditos. Voy a cortar porque tengo mucho hilo, entonces eso me dificulta un poquito la enhebrada. Ya aquí vamos a llegar a la aguja. Ahí la aguja. Levanto. Pero para enhebrar de una forma más sencilla o más fácil la aguja, yo siempre presiono esta palanca que tenemos acá en la parte de atrás, la presiono hacia abajo. Y si ustedes se dan cuenta, inmediatamente me afloja este prensatelas. Entonces, lo levanto y lo giro hacia mí, hacia la izquierda. Importante cuando nosotros vamos a hacer esto de este pie, es importante que al quitarlo o al volverlo a poner, siempre esté esta palanca presionada hacia abajo y que esta aguja esté levantada. Porque miren, cuando la aguja no está levantada, sino que la aguja está abajo, mire que lo hacemos y no me entra, no me casa, ¿cierto? Entonces, es importante que la aguja esté siempre arriba. Y ya de esta forma, yo me va a quedar más fácil. Bueno, algo que ustedes deben tener bien claro, porque es súper importante, y es que la aguja tiene el orificio para enhebrarla de la parte de al frente hacia atrás. No puede ser de atrás hacia adelante, porque no nos haría el proceso y se nos reventaría. Entonces, siempre es de frente, de la parte de adelante, hacia atrás. Entonces, lo hacemos de esta manera. Y sacamos todo el hilo hacia atrás. Ahí tenemos nuestra máquina enhebrada con los tres hilos. Cuando ya yo tengo mi máquina enhebrada, entonces, debe volver a su estado con cada una de las piezas en su lugar. Entonces, lo primero que yo siempre hago es volver el prensatela a su lugar. Entonces, recuerden, bajo la palanca, lo ubico con la aguja levantada, suelto y ya me queda. Mire que ya ahí, él no se mueve, ¿cierto? Cierro esta tapa, con mucho cuidado siempre. Para eso se baja esta palancada acá. Y también cierro esta. Si usted lo hace de esta manera, ahí está mal tapada. Entonces, siempre esta tapa la corremos hacia la derecha, empujamos hacia adentro y la dejamos venir. Entonces, ya ahí tenemos nuestra máquina lista para coser. Entonces, vamos a hacer una muestra de cómo cosemos. Siempre posiciono mi tela al ras de esta base, de esta guía. Aquí está la cuchilla superior y la inferior. Y presiono el pie o el pedal, perdón. Y aquí está nuestro filete. La máquina fileteadora industrial es una máquina demasiado importante para la confección de una prenda. ¿Por qué? Porque esta máquina es la que nos permite darle la terminación a la misma prenda para que esta luego no se nos vaya a deshilar. Debemos tener al momento de confeccionar nuestras ayudas, como son la pinza, el pulidor o la pulidora y, por supuesto, los hilos y las prendas que vamos a utilizar. Conocer el buen funcionamiento, cómo funciona la máquina, saber enhebrarla y las partes de ella. ¡Gracias!